¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues les comento que este ya es el segundo recorrido que estamos haciendo. Vamos a iniciar ahora desde aquí, desde la avenida Constituyentes, ya a la parte norte. Y nos vamos todos Constituyentes hasta donde ya termine esta avenida. Así que como siempre les decimos, Camarógrafa Estrella, el perro Ron y su amigo Leo March, ¡acompáñennos si son tan amables! Entonces, ¡vámonos! Vamos a hacer ahorita el recorrido por la avenida Constituyentes Norte. Ahí va perro Ron, miren, ahí está el perro Ron que anda contento ahorita con nosotros. Se anda portando bien, ya quiere venir a los recorridos también como el Babas. Bueno amigos, pues vamos a iniciar entonces la avenida Constituyentes, ahora sí ya en su parte norte. Iniciamos ya desde aquí, donde está el restaurante Hacienda Baltazar, dice aquí. Un restaurante, pero hoy está cerrado porque es este domingo. Y acá dice, ¡ah mira! Esta es una sucursal del Pollo Pérez, mira. Como el que está ya en, ¿cómo se llama? La calle, este, Paseo Jardín, la avenida Paseo Jardín. Y ya no me acuerdo cuál era la otra, creo que era la misma, es una de esas. Ahí está un Pollo Pérez, mira, y ahora hay otro por acá. Y acá veo que también venden algo de comida, pero ahorita como es domingo, unos están cerrados y unos sí están abiertos. Mira, para que no se roben los refrescos, le ponen reja, seis candados, alarma, de todo, para que no se roben los chescos. Mira, ahí están bien protegidos. Acá se llama, ¿qué? Es café, ¿no? No, pero ese es Anioninos. Es un café, ¿no? Sí, mira, es un café. Anioninos. Mira, este tampoco lo habíamos visto. Uy, está grande, mira. Allá se llamaba Antoninos y aquí es Anoninos. Les digo que esta es una zona de mucho negocio, van a ver ahorita en todo el camino. Vamos a ir recordando. Yo recuerdo por aquí, en esta avenida Constituyentes, en su parte norte, mira este, por ejemplo, este estacionamiento, que ya tiene años aquí. Años tiene ese, no, estacionamiento. Y me acuerdo de una tiendita de abarrotes que está aquí. Aquí, ahorita vamos a pasar por ahí, no recuerdo el nombre. Pero ya tiene muchos años, porque hace muchos años, por ahí por el 2006, más o menos, que tuvimos un familiar enfermo. Aquí venía yo a comprar mi refresco, a la tiendita. Me venía caminando y miren, todavía está. Aquí sigue. Se llama Cheche. Mira, ¿me viste? Este Cheche. Y acá también es otra, son dos tienditas, mira. Pero acá son jugos y licuados, mira. Y venden pambazos, molletes, cuernitos con jamón, tortas, pero también aquí, y es verdulería, también. Es una verdulería. Pero esas dos tienen añísimos, pues tan solo del 2006 para el 2024, ¿cuántos son? A ver, la camarera festeja que es buena. ¿Hace 18 años? Fíjate, ya 18. Sí, exactamente, hace 18 años. Y también, mira, está ese de ahí enfrente, es un hotel que se llama Fiesta Veracruz. Miren, también ya tiene muchos años. Aquí ya estamos otra vez en la calle de Icaso, ven. Acá sigue Icaso. Y por allá dice, ahí, ahí, Icaso sigue derecho. Y acá también dice Icaso, mira, como que se hace una especie de, de Y, mira, de este lado. De este lado de acá, Icaso. Y ya se va para acá, para Cuauhtémoc, que es donde hace un momento, en el otro video que empezamos haciendo, veníamos por la calle, porque es calle de Icaso. Bueno, pues nosotros nos vamos a seguir todo Constituyentes Norte. Cuidado ahí, porque, mira, vienen aquí, dan la vuelta. Antes yo me acuerdo que esta era de doble sentido hace muchos años, pero ahora no, ahora ya nomás es de un solo sentido. Miren, ven, ahí dice, Avenida Constituyentes, esquina con la calle de Icaso, y acá es Colonia Formando Hogar. O sea que sigue siendo la Colonia Formando Hogar. Y ya para allá queda el Hospital de Pemex, allá a una cuadra más o menos de donde está la circunvalación. Y también queda el Tecnológico, allá está el Tecnológico, sí, el Tecnológico. El Hotel Don Ramón, exactamente, ahí, por ahí, sentita, que pasamos, ¿te acuerdas? Hace tiempo. Ahí, igual es la Colonia Formando Hogar, igual. Miren, un gatito ahí anda, el gatito, ya se bajó. Cuidado, no te acerques a las rejas, porque salen los perritos y se avientan. No se le vayan a aventar a la camarógrafa estrella. El Pitbull, ya, ah, de veras, sí es cierto, que ya trae su perrorrón, la camarógrafa estrella. Así que si le quieren echarle, se va a echar el perrorrón. Aquí dice Callejuela Faja de Oro, se llama esta, miren. Callejuela Faja de Oro. Órale, esta sí no me la sabía. Bueno, pero nosotros nos vamos a ir todos constituyentes. Pero ahora resulta que la acera de sombra es enfrente, mira. Aquí ya cambió, ¿viste? Así que nos vamos a pasar para aquel lado, porque si no la camarógrafa estrella va a ir, abre y cierre, abre y cierre el paraguas. Porque dice que con el sol los bombones se derriten. Así que vamos a pasarnos para el lado de sombra, mejor. Bueno, vamos a irnos con calma, despacito. En caso que se nos acabe el video, hacemos otro. Porque lo más seguro es porque todavía falta mucho para terminar esta avenida Constituyentes Norte. Acá hay otro callejón, ahorita les voy a decir cómo se llama. Porque veo que cada cuadra tiene su callejón. Ya una zona también ya muy de muchos, muchos años. Aquí sí no tiene el nombre. Este sí se los voy a quedar de ver. Pero miren, todos estos callejones salen al otro lado donde está el tecnológico. Entonces aquí también es una zona de muchos estudiantes. Hay muchas pensiones, muchas pensiones para estudiantes. Hay muchas fonditas, muchos restaurantes. Muchas tienditas de abarrotes que afortunadamente todavía se conservan por acá, por esta zona. En Constituyentes Norte. Y ahora veo que la siguiente calle que vamos a pasar ahorita es JM García. O sea, que si no me equivoco, acá a la derecha, hacia Cuauhtémoc, están las tortas Los Gallos. Que también ya tienen muchos años, muy ricas, muy ricas. Tiene años que no venimos a esas tortas. Porque hemos ido a... Pero ahorita ni lo pienses, dice la camarada de las estrellas. No, pues ni lo pienses. Pero ahí están esas tortas. Ahí a la vuelta, mira, ahí están Los Gallos. Donde está el Dubai, el motel Dubai, que está ahí a la esquina de Cuauhtémoc. Pues acá es JM García. Y esta también sale para el tecnológico. Todas van para el tecnológico. Toda esta zona. Así que es una zona, zona de mucho estudiante, pero también de mucho árbol, ¿verdad? Mira. Árboles, este, plantas. Mira, por ejemplo, venimos de este lado y sus banquetas son muy amplias, mira. Tiene unas banquetas muy amplias. Entonces podemos ir caminando tranquilamente. Ya casas de muchos, muchos años y otras que las han ido remodelando. Casas nuevas. Tenía muchos años que no veníamos por esta calle. Al menos en esta zona no. No habíamos caminado, ¿verdad? A ver, acá hay otro callejón, pero no alcanzo a ver cómo se llama. Cada calle tiene un callejón. Acá dice... Ah, no, ahí es una cerrada, mira. Es una cerrada, no es un callejón. Pero no dice el nombre. Quien sabe cual sea. Ahí viene otra vez el de las nieves. Nos anda siguiendo el de las nieves. Pero son... Esta parte de aquí, de la avenida Constituyentes, es muy amplia, ¿ya viste? Tiene unas banquetas muy amplias. Y una... Y la calle también está muy amplia, mira. Porque cuando hicimos la parte de allá de Constituyentes, centro, donde está la avenida Jalapa, en esa parte hay varias calles que es muy estrecha. ¿Te acuerdas cuando hicimos esa parte? Pero esta sí es muy amplia. Pues como siempre, por favor, amigos, déjenos, déjenos aquí abajo en los comentarios lo que ustedes recuerdan. O a lo mejor algunos que estudiaron el tecnológico y que vivieron aquí. Como ahorita hemos visto, mucho joven, mira, mucho estudiante. Ah, mira, ya bajaron a comprar los chavos, ven, ¿qué les dije? Ellos son estudiantes. Y en toda esta zona de por aquí veo también mucho departamento de estudiantes, precisamente, mira. Ahí es uno. Ahí ya van a comprar ahorita la nieve. Allá venden buffet, mira. Son buffets. Ah, no, de pizzas. Pizza, dice ahí. De las pizzas. Sí, aquí es esta zona de estudiantes. Y ahora ya estamos llegando ahora a la calle de J.P. Silva. Va a ser la siguiente, J.P. Silva. Con cuidadito vamos a pasar ahorita aquí. Porque vienen por acá, de este lado. Sí, aquí ya es J.P. Silva. Y ya para allá también, a unas cuantas cuadras de donde nos encontramos aquí, ya sería un poquito más para allá, el Infonavit Buenavista. Un poquito más para allá. Bueno, ya pasamos J.P. Silva y Constituyentes. Ahí vamos. Ya un poquito más adelante vamos a pasar por donde cruza Miguel Ángel de Quevedo o Circunvalación, que muchos de los veracruzanos, jarochos, que se fueron de hace muchos, muchos años, que me dicen que ya tienen 25, 30 años que se fueron de Veracruz. Recuerdan la avenida Circunvalación en su entronque con Constituyentes. Mira, casas ya de muchos, muchos años. Ya son casas muy antiguas. Y esa de ahí enfrente, mira qué bonita, es de pura madera. Esa que está ahí enfrente parece una casa como de condado. Mira, la parte de arriba, ¿ya viste? Acá hay otro callejón. Sigue siendo la colonia Formando Gap. Y acá tampoco tiene el nombre. Se lo quedamos a deber. Pero es otro callejóncito. Mira, otro callejón más, pero no tiene el nombre. Ahí sí no les puedo decir. Pero es donde está una iglesia de los santos de los últimos días. De los santos de los últimos días. De ahí sigue otro callejón más. La iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días. Y ya el siguiente, otro callejóncito más. Y ya vamos a pasar ahora sí ya a Circunvalación. Ya abrió la camarada de Castellas su paraguas. Y tiene que tapar al perrorrón. Sí, pues sí, dice. Tiene que tapar su perrorrón. Ahí va el de las nieves. Y vieron ahorita cómo salieron los chavos. Pues ya mañana entran. Bueno, ellos ya deben haber entrado. Porque ya, ya, ellos ya entraron desde el 19 de agosto. Los que entran mañana son los niños de primarias y preescolar, ¿no? Son los que van a entrar. Y secundaria también exactamente. Bueno, pues ahora sigue, la veo que dice allá, Arismendi. Es esta. Arismendi. Que es la que vamos a cruzar ahorita en este momento. Y ya para acá vemos Circunvalación. Ya veo ahí la bodega Urrera. Pero nosotros nos vamos a seguir todo constituyentes. Todo constituyentes nos vamos derecho. Todo derechito. Acá me llega un olor a, a, como a tacos. Creo que son tacos aquí. Sí, son tacos aquí. Taquitos. Y ahí sigue el amigo, miren, de las nieves. Bueno, pues ya estamos llegando a Circunvalación, a Miguel Ángel de Quevedo. Acá de este lado está la bodega Urrera. Y aquí son tacos. Este de Pastor. Taquitos de Pastor. Miren, aquí ya estamos. Allá está la estatua de Cuauhtémoc. Allá a la otra esquina, que es la avenida Cuauhtémoc. Pero nosotros nos vamos a seguir todo constituyentes. Vamos a hacer un poquito para atrás porque viene el camión aquí muy pegado. Vamos a esperar a que pasen los amigos. Y ya pasamos. Pasamos nosotros. Ahorita que pase este último que viene. Híjole, pero a ver es que está picoso el sol. Pasamos. Pasamos porque esta está, pásale, pásale. Porque esta está, este, amplia la avenida. Ya. Ahora, espérate, no, espérate. Ya viene muy rápido. Ya me está pitando el taxi. Porque vio que me iba a aventar. Espérate, porque ahora va a dar la vuelta acá el amigo de la grúa, de la camioneta, perdón. Vamos a pasar ahorita. Ya. Creo que ya. Ah, no, viene el taxi también. Espérate. Ya. Después del taxi pasamos. Listo. Ahora sí ya. Bueno, pues nosotros vamos a continuar por todo constituyentes. Aquí estamos en el estacionamiento de la bodega Urrera. Que esta bodega Urrera, pues ya tiene unos años, ¿verdad? No muchos, pero ya tiene unos años que se abrió aquí. Para abastecer a toda esta gran cantidad de gente que vive por acá. Por todos los infonavits. Por toda esta zona de acá. De la colonia Formando Hogar. Que como pueden ver ustedes, es una colonia bastante grande. Porque ya llevamos muchas cuadras recorridas. Y sigue siendo la colonia Fernando Hogar. Vamos a ver si ahorita que ya cruzamos aquí Circunvalación. Sigue siendo la Formando Hogar o ya cambió de colonia. Ahorita les digo. Ahorita que veamos ahí los. La siguiente dice JM Flores. Va a ser esta siguiente calle. Y ahí vamos a ver qué dice ahí en las efemérides. Pero sigue siendo Constituyentes. Aquí les digo que la... ¿Viste que la avenida Constituyentes es muy, muy... Cruza toda la ciudad prácticamente. Ahora dice ahí... Bueno, acá está como... De este lado está como Fraccionamiento Los Pinos. Dice ahí, mira, ¿ves? Acá ya es Fraccionamiento Los Pinos. Ya se terminó en esta parte de aquí la colonia Formando Hogar. Ahora dice Fraccionamiento Los Pinos. Así que vamos a ver ahorita si sigue siendo igual. Y a unas cuadritas de aquí ya vamos a pasar a el Chedraui Matamoros. Ya es la siguiente cuadra. Que si no me equivoco es Carmen Pérez. Ahí ya va a ser el Chedraui Norte. Que fue uno de los Chedrauis también antiguos de aquellos años. Porque ahorita ya hay Chedraui por toda la ciudad. Tanto en Veracruz como en Boca del Río. Y ahora los supercitos Chedraui. Que también hay muchos por toda la ciudad. Ya no sé ni como cuántas sucursales tienen las tiendas Chedraui. Porque son muchas. Pero mira sigue siendo esta avenida Constituyentes muy amplia. Sigue siendo muy amplia. Allá dice lonas, volantes, sellos de goma, serigrafía. Venden ahí tarjetas de presentación. Ya ahí se ve el edificio de Chedraui Norte. Ahí en esquina. Les digo que esta que sigue debe de ser. Si no me equivoco Carmen Pérez. Y del otro lado es la avenida Matamoros. Esa sí ya la hicimos. Pónganle ahí Leo Martz. Avenida Matamoros. Mira una sucursal del Tiger. Pixa. Acá hay otra sucursal. Porque hay una por allá. Por como se llama. General Prim. Esquina con Paso y Troncos. Ahí está una. Otra sucursal. O no sabemos si esa es la matriz. La primera. Acá entonces ya debe de ser. Sí, efectivamente. Ahí está Carmen Pérez. ¿Qué les dije? Mira ahí dice. La belleza de los pies a la cabeza. Mira. De las pies a la cabeza. Ahí está. Miren. Chedraui cuesta menos. ¿Ya vieron? Este es el Chedraui Matamoros. O Chedraui. Lo conocemos aquí los veracruzanos. Como Chedraui Norte. Aunque en realidad. Pues Norte. Ahora ya hay muchos para allá. Para los otros fraccionamientos. Que hay más adelante. Aquí seguimos en el fraccionamiento. Los Pinos. Se llama aquí. Para allá Cuauhtémoc. Mira ahí hay unos pollos a la leña luna. Mira. Eso no los habíamos visto. Pollos a la leña. Pero viste como sigue. Continúa. Todavía este. La avenida Constituyentes. Y ahora sí vamos a ver hasta dónde acaba. Porque yo me acuerdo que en una ocasión la caminamos. De acuerdo hace muchos años. Toda esta zona de Constituyentes. Bueno. Pues vamos a continuar. Hay también muchos departamentos. Vean muchos departamentos. Ahí miren. Allá enfrente. Muchos departamentos de estudiantes. De chicas y de chicos. Allá dice. Comida china. Mira. El qué. Chau fang. Chau fang. El chau fang. Comida china. Mira. Porque les digo que por aquí es una zona de muchos estudiantes. Aquí venimos en la parte posterior de Chedragui Norte. Chedragui Matamoros. Del otro lado es la avenida Matamoros. Póngale Leo Martz. Avenida Matamoros. Y ya de Veracruz. Y ahí les va a aparecer el recorrido que hicimos. Pues creo que hace como un año. Ya va a ser un año. Ahora en septiembre va a ser el año ya. Que hicimos. Ese. Ese recorrido. Pero teníamos pendiente. Constituyentes Norte. Que es donde estamos ahorita. Haciendo este recorrido. Ahora les voy a decir cómo se llama la siguiente. Que aquí si no alcanzo a ver. Porque no veo el letrero por ahí. Ahora les voy a decir. Algunos no tienen el nombre ahí en las esquinas. Por eso es que no veo el nombre. La que pasamos fue Carmen Pérez. Pero vamos a ver ahorita cuál es esta otra. A ver si tiene el nombre ahí. No lo tiene. Ni por acá. Ni por acá. Ni por acá. Pues no. Es aquí no sé cómo se llama. A ver. Espérate. Ya viene. Ya viene. Espérate. Ah que pasemos. Que pasemos. Gracias. Ya nos dieron el paso ahí la amiga. Pero les voy a quedar de ver esta siguiente calle. Después de Carmen Pérez. Porque este sí no tiene ¿verdad? No tiene el nombre. Acá son las bodegas. Miren. De Chedrau. Pero no. No. No dice. Esas sí se las quedamos a deber. Que no dice el nombre ahí. Allá dice. Esquites. Mira. Hay dorilocos. Tostilocos. Taxis. Takis. No taxis. Takis. Sopas preparadas. Chicharrones. Todo lo que venden ahí los amigos. Ay Diosito. Y uno que ya no quiere comer. No. No. Pero como diría la camarógrafa estrella. Ni lo pienses. Al menos que quiera el perrorrón. Pues sí. Ya nos conoce la señora. Que para que va. De la pared. Pero de veras que qué amplia. Y qué prolongada. Es esta avenida. Constituyentes. Imagínate que llegamos a ser Constituyentes Sur. Y llegamos hasta la colonia Adolfo López Mateos. Esa es la parte sur. Y esta por lo que veo. Vamos a salir hasta Rafael Cuervo. No sé por dónde termina. A ver a dónde va a terminar. Pero hoy ya. Como dicen por ahí. No la echamos completa. Ya no falta mucho. Pero tampoco falta poco. Ahorita no la echamos. Y si falta. Pues ya hacemos el segundo recorrido. Por acá hay una fiesta. Una paria. Vámonos por acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Híjole. No nos invitaron. Pero tampoco nos dijeron que no viniéramos. Cuidado. Porque venimos aquí abajo de la calle. Vamos a volvernos a subir. Venimos abajo. Ah. Miren. Esta se llama Molina. Calle Molina. Dice aquí. Esta que sigue. Molina. Nada más dice así. No es Mario Molina. Nada más dice Molina. Y sigue siendo fraccionamiento Los Pinos. Para acá la avenida Cuauhtémoc. Ahí donde va el ADO. Ah. Porque le voy a dar la vuelta aquí. Ah. No vienen de acá. Y para este lado. La calle Molina. Esta es Molina. Nosotros seguimos todo derecho. Conforme nos vamos alejando de lo que es la parte de Chedraui. Y conforme nos vamos alejando de lo que es la bodega Horrera. Si te das cuenta ya se va haciendo menos comercial por aquí. Viste. Ya son más casas. Habitación. Ya no se ven tantos restaurantes. Ya no se ven tantos negocios. Uno que otro por ahí. Y ya también se ve menos negocio de comida. Porque para allá atrás veíamos mucho, mucho negocio de comida. Esta se parece pues. Y se parece mucho porque está aquí a una cuadra. La avenida Matamoros también. Así es cuando fuimos al DIF. ¿Te acuerdas? Que ahí grabamos por el DIF. Pero ahora estamos en Constituyentes. Pero qué amplia está. Mira. Muy amplia la avenida. Y muy fresco. Del lado de sombra está muy fresco. Porque de veras amigos. Hizo mucho calor hoy. Ya se está acabando la canícula. Hubo muy poca canícula. Pero hubo. La canícula 2024. Y este. Ya entrando el mes de septiembre. Pues. Se espera que vuelva a llover otra vez. Según los pronósticos. Vamos a esperar. Pero así nos dijeron que. Ya una vez que. Arranque septiembre. Vuelven las lluvias otra vez. Ya vuelve la temporada de lluvias. Pues ya para cerrar el verano. Porque el 22 de septiembre. Ya entra el otoño. 2024. Ya vamos a estar en otoño. Exactamente. Ya menos de un mes ya. De que entre el otoño. Y ya van. Entrando septiembre. Comienzan a correr los primeros frentes fríos. Entrando el mes de septiembre. Ya. Este. Empiezan. Los vendavales. A ver. A ver. Ahora esta se llama. Arrillaga. Creo que es esta. Sí. Arrillaga. A ver si tiene el nombre de este lado. No lo tiene. Pero ahí vi que en una placa decía. Arrillaga. Sí. Vamos a pasar por aquí. Ya por aquí está cerca también el bif. Un poquito más adelante. Arrillaga. Acá ve un oxo. Ese no lo había visto. Ese no estaba por acá. Ese no lo había visto. Es nuevo. Y ya les digo. Miren. Ya hay menos. Negocios. Mira. Y ya casas de muchos. Muchos años. Por aquí. Por toda esta zona. De la avenida Constituyentes. Norte. Acuérdense que así tienen que buscar ustedes el video. Le vamos a poner Avenida Constituyentes Norte. Y ya con eso completamos ahora sí toda la avenida. De norte, centro y sur. Y de veras que está corriendo un aire muy rico ahorita. ¿Verdad? Muy rico el aire. También nos falta hacer la avenida Cuauhtémoc. De donde está la estatua de Cuauhtémoc. Hasta la salida a Rafael Cuervo. Esta sí no la habíamos caminado hasta hace muchos años. De hace muchos, muchos, muchos años. Que habíamos venido por acá. Creo que por aquí era. Ya tenía muchos años que no veníamos por aquí. Ya hay muchos, ya hay muchos, este, terrenos, este, ya baldíos. Y ya también algunas casas que ya, ya están, este, cerradas. Aquí se llama Juan de la Luz Enríquez, miren. Como, como allá en la parte del centro que hay. Juan de la Luz Enríquez en la colonia de Ricardo Flores. Va un cuidado. Juan de la Luz Enríquez. Y acá ya es la colonia Tablajeros. Mira, ah, pues ahí está la colonia, la colonia, la escuela Tablajeros. Ahí le mandamos saludos a nuestra amiga Teresa García Montoya. Que ella está, ella trabaja ahí. Y es maestra de, este, de aquí de la Tablajeros. De educación especial de aquí de la Tablajeros. Pero ya la otra vez hicimos, cuando hicimos la avenida Matamoros. También pasamos por ahí. Cuando fuimos al DIF, exactamente. Hicimos la, la, pasamos por ahí por la Tablajeros. Mira qué rico aire está corriendo. Dice la camarógrafa Estella que a lo mejor mañana que ya entran los niños a la escuela. Ahora sí va a llover. Porque siempre parece, parece que siempre que los niños entran el primer día de clases, llueve ese día. Hace muchos años ustedes se han de acordar que entrábamos el 2 de septiembre. Y siempre llovía. Siempre era lunes, 2 de septiembre. Al otro día del informe presidencial y llovía. Y las vacaciones eran todo el mes de julio y todo el mes de agosto. Cuidado con los perritos ahí. Aquí se llama calle Tablajeros también acá, miren. Esta sí está todavía empedrada, mira como eran antes las calles, son chinos, mira. Esta sí todavía se conserva como eran, así eran todas las calles de Veracruz. Y te tocó a ti todavía, ¿no? Sí. Sí, cómo no. Oye, ¿y ahora no has visto guayabas? Ya, se las acabaron. Ya, no hay guayabas, no. No va a haber agua. Sí, sí, pero es pequeñita. Pero están pequeñitas. Ahí hay una grande, mira. La puedes bajar con tu... Ahí va y tres. Ahí hay una grande, mira. Ahorita la va a bajar la camarógrafa. Estoy ahí con su... ¡Uy! No se vaya. ¿No cayó? Todavía está verde. Está verde, no, pues entonces no. Porque hoy no va a haber agua. Pero tenemos horchata todavía de la Casucuncu, ¿cómo se llamaba? La que le compramos a la amiga de Mérida. Estaba muy buena, ¿eh? Por cierto. Muy buena la horchata. No necesita nada, nada más agua. Pura agua y hielo, nada más. No, hombre, riquísima la horchata. Nos ha dudado eso que nada más era medio litro. Pero como era puro... Pero estaba bien concentrado el jarabe. Porque luego hay unas jarabes que vienen aguaditos. Y esta no, este venía bien, bien concentradito. Pues amigos, vamos ya a cerrar este segundo recorrido. Este, ya estamos llegando a JM Palacios. Es la siguiente calle. Y ya de aquí todavía, este... Es que no veo si ya se termina, este... Constituyentes. Ah, pues creo que ya se va a terminar. Allá ya veo que cruza Cuauhtémoc. Entonces vamos a editar un poquito. Y ya vamos a cerrar este video. Porque todavía tenemos tiempo. Bueno, ahí ya pasamos la calle de JM Palacios. Y ya parece que aquí ya se va a terminar. Ahora sí ya se termina. Constituyentes. Vamos a ver ahorita. Ahorita les decimos. Porque aquí viene otra calle. Y creo que ya veo que allá cruza Cuauhtémoc. Lo que significa que ya... Ahí se termina. Esta de acá se llama... Bustamante. Bustamante. Se llama esta. Y para allá queda el... Para allá queda el DIF. Miren, allá derechito. Queda el DIF de Bustamante. Y creo que ahora sí ya... Acá se va a terminar. Sí, ya ahora sí se termina la... La avenida Constituyentes. Y ya ahora sí la completamos. Mira. Después de mucho tiempo que no habíamos podido venir. Ya ahora sí ya completamos la... Sí, porque ya para el otro lado ya debe de ser otra calle. No creo que se llame Constituyentes. Porque ya cruza Cuauhtémoc ahí. Y veo que ya para allá ya se corta. Así que ya hasta ahí nada más. Buenas tardes. Hasta ahí vamos a llegar nada más. Y ahora sí ya la completamos. Después de mucho tiempo. Bueno amigos, pues ya aquí sí ya vamos a terminar la avenida Constituyentes. Ya aquí en este cruce con la avenida Cuauhtémoc. Vamos a cerrar. Allá está Alitas Infinitas, miren. Y ya estamos llegando a la avenida Cuauhtémoc. Y aquí ya debe de terminar la avenida Constituyentes. Donde ya cierra con la avenida Cuauhtémoc. Aquí ya es el cruce con la avenida Cuauhtémoc. Y aquí también nosotros ya vamos a terminar. Esta... Pues este segundo recorrido. Que estamos haciendo hoy. Domingo. Veinticinco de agosto del año dos mil veinticuatro. Bueno amigos, pues aquí ya terminamos Constituyentes Norte. Que iniciamos desde allá, desde Raz y Guzmán. Y nos venimos caminando todos los Constituyentes. Hasta aquí donde ya termina exactamente con la avenida Cuauhtémoc. Así que como siempre les decimos. Camarógrafa estrella, el perrorrón que viene ahí con nosotros. Y su amigo Leo Marx. Acompáñenos en el siguiente video. Pues ya que estamos aquí, vamos a hacer ahorita un recorrido. A veces hacemos un recorrido por aquí, por la avenida Cuauhtémoc. Hasta llegar ahora al entronque, donde está la estatua de Cuauhtémoc. Que es esta parte que también nos falta ya para regresar a esa parte. Así que como siempre les decimos. Acompáñenos en los siguientes videos. Gracias amigos. Nos vemos pronto. Gracias.